La música de barrios, discos en base, en Nueva York Siempre pa' arriba, siempre pa' arriba Música de barrios para latinos La 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 música del Perú Este es el grupo Estrella Para que sufra Música, música, música Algún día te acordarás de este amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Fui en barrio, mi amor, fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos brillando, mi amor Me engañabas con tus besos brillando, mi amor Al fin día te acordarás de este pobre corazón Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Música, audio e iluminación Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Sin embargo Sin embargo, mi amor, fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos brillando, mi amor Me engañabas con tus besos brillando, mi amor La, 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 la Un corazón que me dé su cariñito La, 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 la Un corazón que me dé su cariñito Música, audio e iluminación Algún día te acordarás de este amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Sin embargo, mi amor, fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos brillando, mi amor Me engañabas con tus besos brillando, mi amor La, 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 lai Con un corazón que me dé su cariñito La música de Barrios Discos en base En Nueva York ¡Siempre pa' arriba! ¡Siempre pa' arriba! Gracias.